Una tragedia que se repite, se incendió otro taller textil clandestino, fue en el barrio porteño de Flores. Ubicado exactamente en la calle Servar, al 3500, donde vivían varias familias, el fuego se habría iniciado por una vela encendida. Afortunadamente, no se registraron heridos, ni víctimas fatales, los bomberos, inclusive aún se encuentran trabajando en el lugar. Vamos a recordar que hace más de dos meses otro taller clandestino se incendió en el mismo barrio. Ahí murieron dos nenes de 7 y 10 años, Rolando y Rodrigo. Un mes después se volvió a incendiar el lugar, borrando todas las pruebas de que allí se fabricaba ropa de manera ilegal. Recordemos que este taller donde murieron Rolando y Rodrigo había sido denunciado. La ONG, la Alameda, sostiene que en ese sector de la capital federal, en el sur, hay aproximadamente 3.000 talleres clandestinos. Hoy se incendió uno en la calle Servar, al 3500, sin víctimas.